Bienvenidos a cálculo 21 Límites y continuidad Límites en el infinito Hallar el límite cuando x tiende al infinito del cociente entre x a la 2 más 2x más 5 y 2x a la 2 menos 6x más 1 Vamos, para calcular estos límites se aplica el siguiente teorema que el límite cuando x tiende al infinito de un cociente entre una constante k y x a la n donde la n pertenece a los enteros positivos estos límites siempre dan 0 Entonces nosotros para resolver este límite debemos encontrar los términos que estén de la forma k sobre x a la n Para hacerlo dividimos tanto el numerador como el denominador por la x con su mayor exponente Este caso por x a la 2 Aquí partimos cada uno de estos términos por el mismo denominador Lo mismo que aquí Ahora calculamos Perdón, aquí hacemos esta operación cancelamos x a la 2 con x a la 2 Aquí está x con una x nos queda 2 sobre x más 5 sobre x a la 2 Cancelamos x a la 2 con x a la 2 nos queda el 2 Aquí está x con una de la x Aquí nos queda 6 sobre x más 1 sobre x a la 2 Hacemos aquí una propiedad de los límites Aplicando el límite del numerador sobre el límite del denominador Ahora sí, vamos a proceder a calcular cada uno de los límites de estos sumandos Este límite, como es el límite de una constante, da 1 Este es de la forma k sobre x a la n Aquí la k vale 2 y la n vale 1 Este límite, por ejemplo, da 0 Este también es de la misma forma, también da 0 Este da 0, este da 0 El límite de esta constante da 2 Queda así Por lo tanto El límite cuando x tiende al infinito de este cociente es igual a 1 medio Hemos concluido con la solución de este ejercicio Para aquellos personas interesados en las clases virtuales de matemáticas clases de matemáticas online se pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender